Vamos a información de última hora, chocaron una pipa y una camioneta de transporte público en la lateral de la autopista México-Puebla y a la altura del eje 10 en la alcaldía Tláhuac. La pipa iba saliendo y la camioneta se impactó y quedó abajo de la unidad de carga. Se desconoce si hay personas lesionadas, más adelante le vamos a dar información desde el lugar, pero ahí vemos estas imágenes del momento en el que chocaron esta pipa y una unidad de transporte público ahí en Tláhuac. ¡Gracias!